Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Bueno, estamos aquí en Melilla En la inauguración del local De Ceuta Melilla Y estamos viendo las personas Que nos encontramos aquí Y hemos visto grandes personas Hablando con ellas Bueno, ocultando que éramos de Londa Barricadas Para ver qué personas nos encontramos Nos hemos encontrado con Gema Bravo Una afiliada Del sector público Una afiliada del CGT del sector público Que está en la plataforma 25M Esta plataforma Bueno ¿Qué significa? Pues una plataforma Del movimiento feminista Donde Todo el que quiera puede venir a participar Y aportar ideas Y aportar ideas Desde donde se intenta Pues Luchar por los Por la igualdad Por los derechos De la mujer De todas las mujeres Y darles visibilidad Organizamos En este caso estamos organizando Ahora El día del 8M Acciones La manifestación Actividades Y bueno En eso estamos Bueno Dentro de esto De esto que nos has dicho Creo que Estará ahora mismo Llamando la atención A más de uno Que nos está viendo A más de uno Que nos está viendo Cuando has indicado Que es a Todas las mujeres ¿A qué te refieres Con a todas las mujeres? Pues me refiero A que En el movimiento feminista Entramos Todas las mujeres No solo las que tenemos Posibilidad de manifestarnos O de dar nuestra opinión Sino también Las que están En situaciones más precarias O están Menos visibilizadas Y necesitan Que nosotras Tiremos de ellas Y mostremos Su situación Que es Mucho más difícil Que la nuestra Que es muy cómoda ¿No? Dentro de que Luchemos Y peleemos Pero es mucho más cómoda Que la de ellas Porque son mujeres Que a lo mejor Están empleadas de hogar O Mujeres pues O de familias Que están desfavorecidas O la población Bereber De Melilla Que está como un poco En un segundo plano Muchas veces Pues todas Todas las mujeres Hasta las Hasta las migrantes Que vienen Saltando la base Y ahí están Aquí también Son mujeres Que necesitan Visibilizarse ¿Qué acciones Tenéis pensadas? Bueno Y ya les damos Un poco de visibilidad A esas acciones Que tenéis previstas ¿Habéis previsto ya algo? ¿Está previsto algo? Bueno De momento Estamos pues Organizando La manifestación Para el 8M Donde se van a hacer Actividades Se van a hacer paradas Queremos hacer talleres En la plataforma En la plataforma Participan Distintos tipos De O sea Hay gente a nivel Individual como yo Y luego hay Distintos tipos De organizaciones ONG Asociaciones Partidos Sindicatos Y cada uno pues Aporta Lo que Lo que trabaja O lo que más conoce Entonces Bueno Pues hay asociaciones O no sé ONG Colectivos Que trabajan mucho En este Con este Tipo de mujeres Y bueno Ahí estamos Que Queremos que tengan voz Si quieren tener voz Son libres Si no quieren Claro Claro Aquí La lucha feminista En Medilla ¿Cómo se lleva? No sé No sé Porque En toda España Se ve Va por partes No va por barrios En unos sitios Se lucha De una manera Más o menos ¿Cómo se lucha aquí? ¿Cómo es esta lucha feminista? Por los derechos De que todas las mujeres Tengan esos derechos Que se les arrebatan Muchamente Bueno A nivel De cada una Esto es el día a día Como en todos sitios Porque cada día Te encuentras Con Con discriminaciones Desigualdades Y a nivel Más generado A nivel de Estas mujeres Es más complicado Pero al menos Pues hablar con ellas Que ellas cuenten Sus inquietudes Que Bueno Que queremos crear Espacios Donde ellas Puedan estar No solo Espacios No sé Como llamarlo A lo mejor Un poco elitistas ¿No? Sino espacios En sus barrios Donde se sientan A gusto Tranquilas Bueno Y tengan Esa libertad De contarnos Sus problemas De cómo se sienten Qué discriminación Sienten Para eso Para eso CGT Una organización Eminentemente De carácter feminista Una organización Que lucha Que lucha Dentro de este ámbito Aquí en Melilla ¿Qué supondrá El que llegue Dentro de este ámbito Feminista? ¿Qué supone Que llegue La CGT? Bueno pues me parece Muy importante Porque Bueno Se va A aportar Mucho más Y desde Una perspectiva Creo yo Muy luchadora Y que apuesta fuerte ¿No? Por todo esto Que no se queda a medias Y este local Será un poco Esperemos que sea Un poco El centro Un centro Donde pueda acudir La gente Claro Va a ser un local abierto A quien quiera venir Imagino que Afiliados o no O sea Todo el mundo Que quiera venir Dudas Que quieran plantear No sé Si necesita alguien Un espacio Donde expresar No sé Alguien que Un artista O no O no sé Que quiera venir A exponer algo Va a estar abierto Totalmente O sea Que Gema Aquí Tiene Unas Las puertas Abiertas Para que Todos y todas Puedan Como si es Para charlar Un ratito Bueno Y personalmente ¿Cómo se siente uno Siendo de CGT En Melilla? Esa es la pregunta El mío Un poquito Un bicho raro Porque aquí ¿Qué es lo que te encuentras? Bueno Pues que CGT Es una minoría Pero más que nada Porque Bueno Yo creo que esto En todos sitios Pasa Los grandes sindicatos Son los que Se llevan a la mayoría De la gente Y la forma de pensamiento Quizá También Pero yo creo que pasa Porque Poca gente Conoce realmente Lo que es la CGT O sea Que si se acercan Y conocen esto Y se les explica Cómo es Van a ver Que Que tiene mucho más En común Mucha gente Con la CGT De lo que ellos piensan ¿A ti qué es lo que más Te llamó La atención De la CGT? Porque cuando tú Decidiste entrar en CGT Sería por algo ¿Qué es lo que más Te llamó ¿Qué es lo que más te llamó? Pues Pues Una de las cosas Que yo creo que son Muy importantes Es que la CGT No Recibe subvenciones ¿No? O sea Funciona para los afiliados Y gracias a los afiliados No No trabaja con subvenciones Entonces no se debe A nadie que le dé subvenciones Por lo que nunca va a estar Con las manos atadas Y también Me gustó La parte social Que desarrolla Que trabaja muchísimo Por eso Por colectivos sociales Que necesitan Que Que se les apoye Y que se luche por ellos Pues nada Gemma Pues muchísimas gracias Ha sido un placer Entrevistarte Nada Para mí también Y ha sido un placer Sobre todo Para los que te vayan a escuchar Saber que Gemma Una mujer Una luchadora Está en este sindicato Que abre las puertas A todas las personas Que son Y así es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!